En esta asociación virtuosa entre capitales argentinos y tecnología y capacidad marcanamente probada como es Samsung a nivel internacional, estamos muy pero muy contentos de estar inaugurando esta planta de lavarropas, de lavarropas modernísimos, los pueden ver aquí a mis espaldas, hoy tienen una integración del 30% y me prometieron que a fin de año van a llegar al 40%. Primer trimestre del año que viene, 60% de integración nacional. Una inversión muy importante, una inversión muy muy importante, el Estado Nacional también con sus políticas activas a través del programa préstamos del Bicentenario, ha contribuido también con 20 millones de pesos para poder llevar adelante hoy esta fábrica de más de 12.000 metros cuadrados en un predio de más de 37.000 metros cuadrados aquí en el sur, en Cañuelas, donde además se hacen lavarropas de dulce de leche, ahora se hacen lavarropas, señores, y no es poca cosa. La integración de la que hablamos tiene que ver con lo que nosotros denominamos el círculo virtuoso. Hace pocos días estuve en Ramallo, provincia de Buenos Aires, en la sede de Siderar, Sociedad Anónima, una de las empresas líderes en materia de producción de aceros y precisamente fui a inaugurar una inversión de más de 60 millones de dólares que era para la producción de un acero más flexible que sirve precisamente para la industria automotriz y para la línea blanca que van a producir acá y que me estaba comentando su titular que ahora Siderar viaja a Corea para ponerla en práctica y ver, de adaptarla y lograr que el acero argentino sea parte fundamental en la compresión de este proyecto. Trabajadores de todo el país integrando la cadena de valor. Lo que también mencionaba recién al titular, lo que ha sido el crecimiento del poder de consumo de nuestra sociedad, poder de consumo que se dio a partir de un modelo que hizo hincapié en la producción, en el agregado de valor, en la incorporación de ciencia y tecnología y que ha permitido generar industria en el país y junto a la industria millones de puestos de trabajo. Dos 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 de trabajo.